muy buena gente hoy estamos aquí con la peñita de montornés y aquí está bien delante y nada hoy vamos a hacer una rutita que la hicieron hace una semanita así carlas barcons y compañía que carlas barcons es un buen local de esta zona y la verdad que va a estar muy entretenida y yo he ido por esta zona con la bici normal la rígida y es muy guapa la zona tienes unas vistas espectaculares pero no me he metido por los senderos y hoy va a ser el día que conozcamos los senderos de verdad de la zona que no lo he dicho san felino codinas barra singlas del verti así que para que conozca esta zona está como a unos 20 o 30 minutos de barcelona está avanzante cerca y vamos a hacer la ruta otra cosita ya no vamos con la de bike y al principio me divertía bastante con la bike lo tengo que decir pero después al final se me hizo bastante monótono al no sufrir la subida no valoraba tanto la ruta el desnivel y después las bajadas pesaba pues 10 kilos más las ebikes y no acababa de disfrutar todas las bajadas y también al cortarme la velocidad a 25 kilómetros por hora había muchos sitios llanos en que me cortaba y ya a la que te cortes no hay tutia para mover eso y me gusta más con la muscular así que nada que me quedo sin respiración justo la primera salida que salgo con la muscular madre mía me están sacando los colores primer percance el percance el lagón de cada tío el lagón ha metido un del lagón que era de otra cadena porque ya la hace todo hace tiempo bueno ya llevamos cuánto llevamos de ruta ya estábamos subiendo aún para la primera bajadita hemos hecho así un curriol así medio plano medio bajada medio subida de enlace pero la verdad que no tenía mucha cosa la verdad que está bastante bien esta bajadita que haremos ahora si no me equivoco que voy a la he hecho con la cola en duro y con la rígida que va por al lado una cantidad guapísimo que al lado lo veréis así que vamos por arriba y abrirle gas si si este es el sendero lo siento tramo técnico ojo y y bueno, imprevistos este track es por aquí pero si quieres hacemos un sendero que baja a la carretera claro, es que esto baja a la carretera baja justo ¿sabes la valla que saltamos? ¿sabes abajo? pues yo creo que este te hace la curva un poco antes pero sí, vamos a hacer ese cuidado, cuidado las ramas ya, ya, que se frenan esta está muy guapa también ojo ahora cuidado aquí, eh cuidado no vienen coches aquí hacemos una paradita técnica y nada, ya hemos hecho la primera bajadita, muy guapa ahora vamos a subir por la por la otra montañita ahora pondré un par de imágenes y nos vemos arriba de la segunda bajada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ya hemos llegado a la segunda bajadita. Hemos hecho un trámite corto de bastantes rocas, pero era como un curriol de enlace. Tuve una cosilla por el estómago. Ya te digo, vamos a ver que hay donde el Diego aún no he ido. ¡Dios! Ponte la punta y mira para arriba. Ya verás como te ha accionado una cosa en el estómago. No, no mola, no mola. No, no. Te pierdo el equilibrio. ¿Hay eco? ¡Eh! ¡Hostia! El eco que hay, loco. ¡Eh! Hostia, vaya eco que hay. Zona chulísima. Aquí estamos liándola un poquillo. Diego, ¿cómo va la ruta? ¡Ah, perfecto! Guava, ¿no? ¡Ojo! ¡Esto se puede! ¡Esto se puede! ¡Esto se puede! ¡Esto se puede! ¡Guau! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo este tramo! Guapo! ¡Exupciones! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¿Auna aquí? Y ya está. vamos a frenar si, me voy a poner los guantes te paso yo igual, menos mal que la has visto a tiempo si, si volvemos vamos, va hay un montón de plantas de estas, como pinchan tu, como pinchan que bastante piedra muy guapo el sendero aquí, curvita, nos abrimos y bajamos y vamos pa bingo si, si si, si este tramito está guapo ahora un reto 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 Gracias.